¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo algunos looks para fin de año Nada, muy rapidito Como en la semana pasada también son 7 looks Por si queréis Necesitáis Inspiración para el fin de año Así que, vamos allá Vamos a empezar por este de aquí ¿Por qué no puedes ir sin sudadera? Esta es una de mis favoritas La verdad, hace unos años fue una sudadera Que me encantaba, luego la guardé Y se me olvidó que la tenía Y ahora la he vuelto a rescatar No es bien navideña o de las navidades en sí Pero sí que pone It's cold outside Hace frío afuera Por tanto, es de invierno Pero con las lentejuelas Creo que le dan toque muy divertido Y bueno, si no te quieres arreglar mucho Este ya Cualquier toque así un poco luminoso Creo que ya cambia totalmente el look Y me encanta Nada, lo he combinado con pantalones negros Y deportivas Obviamente Botas Botas altas Se puede combinar De mil formas Solo que no hace falta Vestirse por todo lo alto Y si vas cómoda con sudadera Pues ya lo tienes Seguimos con lentejuelas Pero unas cuantas más Esto técnicamente es un body Pero no lo voy a utilizar como body Porque Es un fracaso de body No, la tela de abajo No se estira para nada Y lo voy a convertir en Digamos En un top Aún no lo he hecho Pero Es un body Me gusta mucho el formato Es así cruzado Es de buju Pero sí Como body No vale No vale la pena Pero sí que lo voy a convertir A top Y llevo los besos pantalones Que antes Estos también son de buju Tienen aquí el lacito Y sigo con las deportivas Porque La verdad El protagonista del look Es totalmente Esta de Top body Y sigo con Las deportivas Para rebajar Un poquito el look Me encanta Un poquito de encaje Este top Lo tengo también Desde hace bastante Es de Next Una tienda De Inglaterra Pero me parece Súper bonito Así con un sujetador Negro Perfecto No es negro Es azul marino Por eso lo he combinado Bueno Con pantalones negros Son los mismos De antes de buju Y lo he combinado Con las botas De H&M nuevas También en un tono Azul marino Y Nada Ideal Es súper bonito Y vas un poquito Más arreglada Obviamente No podía faltar Esta falda Preciosa De H&M Y lo he combinado Con este top De Primark Así de lentejuelas H&M tiene uno Muy similar Pero bueno Me encanta Y lo he combinado Con tacones Sandalia de tacón Hacía que no me ponía Estos zapatos Años Pero queda Súper bien Me encanta Súper bonito Y es que estoy enamorada Tanto de la falda Como del top Y si vuelvo a aprender Cómo caminar Con estos tacones Pues a lo mejor Me los pongo Y todos Luego Tenemos Este vestido De Shein La tela Es preciosa Así brillante Y en este color Precioso Morado Tiene aquí Un pequeño detallito Y es largo Lo he combinado También con Las sandalias De tacón Y pelo recogido Súper cómodo Vas abrigadita Manga larga Súper elegante Bueno Un poquito Más llamativo El top Este Es de Shein De hace 5 años Es totalmente Transparente Pero Súper elástico A lo mejor Lo combinaría Con otro sujetador Pero es el que llevaba puesto Pero bueno Y La falda Metálica Preciosa De buju ¿Qué os parece? Me encanta Lo he combinado Con bodas de tacón Y listo Y por último Este es un vestido De Shein Desde hace también 2 o 3 años Es precioso Creo que al final No me lo puse Lo tenía guardado Y lo he sacado Así que Es un gran candidato Para este año Ponérmelo Es espectacular Totalmente De lentejuelas Y nada Lo combino Con medias Pero ahora que lo veo A lo mejor La media un poquito Más zupida También Iría la madre bien Y botas de tacón Y eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!